Si alabas rey Mi salvador Porque eres signo de adoración Otra vez hermanos, otra vez iglesia Si alabas rey Mi salvador Porque tú eres signo de adoración Vamos iglesia Cantemos todos hermanos Aleluya Señor Hoy te canto Con todo mi corazón Juntamente Mi hermana solista De mi valesa Juntos saboremos Mi corazón Te quiero escuchar Lo que yo siento Acabe Una alabanza de adoración Y lo que yo siento Tu corazón Para ti Señor Amor Te alabaré Por ti Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Porque eres signo de adoración Te alabaré Te alabaré Mi salvador Mi salvador Recibir mi salvador Recibir mis alabanza Ayúdame a predicar tu palabra Por medio de mis alabanza Mi salvador Uhhh 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 Y ahora me lo tengo Con ese canto Con ese canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza Una alabanza De gratitud Y lo que yo canto Para ti Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Cristo vive para siempre Mi salvador Porque eres signo de adoración Otra vez Te alabaré Mi salvador Mi salvador Porque eres signo Te alabaré Porque eres signo de adoración Yo te alabaré Mi salvador, porque tú eres tira Mi adonación Te alabaré Mi salvador, porque tú eres tira Mi adoración Te alabaré Mi salvador, porque tú eres tira Mi salvador, porque tú eres tira Mi adoración Aleluya, Señor Que alabamos, Señor Que alabamos, Señor Tú eres tira Mi salvador, porque tú eres tira Mi salvador, porque tú eres tira